Bueno chicos, pues aquí estamos sacando un poquito de sangre a Maya para proceder a hacerle una analítica de Leishmania y en función de su resultado valorar si decidimos empezar con el protocolo de vacunación o no. Con dos gotitas nos es suficiente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos nuestro test, ha dado negativo, así que si tu propietaria está dispuesta podemos comenzar con la vacunación.